el musicón que hoy está con ustedes compa una vez más aquí seguimos compita está haciendo un chingo de frío aquí güey es que no quisiera mover el celular porque se me va a caer güey lo tengo detenido en un como en un juego de esos de los parquecitos y tardé un chingo para colocarlo y que se me caigan mejor ahorita que acaben les enseño está bonito aquí donde ando rápidamente el saludo para mi compa que me estuvo diciendo un chingo mándame un saludo puto este a eduardo sainz compita eduardo sanz compa lalo saludazos donde te encuentres honestamente no sé la neta de dónde es mi compa pero un abrazo y también quiero aprovechar porque hoy ahorita estoy grabando es 22 de noviembre hoy ahorita y es día del músico así que quiero mandar saludos y un abrazo muy fraternal a todos a todos los colegas de la música cualquiera que haya agarrado algún instrumento alguna vez tocado unas notas yo creo que eso ya te hace no profesional a lo mejor pero si un músico compa y te gusta la música y eso es tan bonito y hay que seguir echándole ganas compitas ánimo hay que seguir practicando este bonito arte porque es lo que yo creo que cuando ya se esté acabando el mundo la música es lo que nos va a salvar compa van a ver compa estoy seguro bueno quiero también agradecerle a toda la gente compa que me ha estado escribiendo hay compas de diferentes partes ya hago y me siento hasta si no sé estoy muy emocionado este hay vatos de chile hay vatos de república dominicana que me han escrito pues éste que miran por los vídeos de patos de argentina de colombia de guatemala de venezuela también obviamente de méxico que es mi país de aquí de eeuu pero no me acuerdo de que otras partes pero son de un chingo de lugares me siento bien chido que que pues me conoce gente que y le gusta las estas cosas esta mamá que estoy haciendo pues gracias compitas gracias son la mera soga en la neta y pues felicidades a todos los músicos compitas nos arrancamos con los vídeos vamos a no puedo parar vamos a darle compas una costa con ustedes vamos a darle bueno compitas bueno compitas estamos listos en esta ocasión voy a pasarles unos adornos en en el acordeón de fa para la tonalidad de mi bemol va a ser en tres cuartos otra vez y ya después vamos a avanzarle carnal con los de dos cuartos y ahí poco a poco vamos a ir avanzando compitas entonces vamos a darle compitas el primero dice así esto es mi bemol verdad mi acordeón es de fa esto suena a mi bemol el ritmo dice un dos tres un dos tres un dos tres un tres cuartos verdad un dos tres o tres tiempos o ya ya sabemos verdad entonces comienza el ritmo así un dos tres un dos tres un dos tres un tienes que tener bien bien claro carnal donde entra por eso es bien importante practicar todo el pedo este para que se te haga más fácil este sacar las canciones pues los adornos y eso carnal entonces ponte bien listo compa donde va a empezar bien empieza en el tiempo fuerte despuesito mira un dos tres un dos tres un me cague verdad inmediatamente después del tiempo fuerte un dos tres un dos tres un ok ahora vamos a hacerlo lento carnal aquí vamos lento compa y ahora un dos tres bueno digamos que estamos en cámara lenta de ese ritmo verdad un dos tres un dos tres un dos tres un una vez más carnal un dos tres un dos tres un vamos por parte citas carnal y luego y luego y luego con los dos y dos y dos y lo esta madre puedes hacerlo se llama loco chon pero si tú quieres puedes hacerlo también así si no te gustan mucho estas cosas y te puede gustar este esto es más más tonal entonces otra vez carnal si te hace muy complicado carnal si estás empezando no te preocupes ahorita voy a tocar uno que te puede servir mucho a ti y va a ser más más sencillo como quiera te vas a tener este para que lo estés practicando hasta que te salga compa yo confío en ti verdad otra vez compita te digo si quieres puedes hacer con los dos de arriba de aquí nomás o con los de como tú quieras carnal a mí me gusta un chingo con lo de acá me gustan las cosas que se escuchen así como como más este atrevidona bueno compita ahora vamos a poner otro un poquito más sencillo para mis compas que todavía les puede costar algo de trabajo este rollo el que hicimos ahorita y aquí vamos aquí te va compita mira está bien sencillo y para tocarlo pero se escucha bien cabrón y fíjate un dos tres un dos tres un otra vez compa lento un dos tres un dos tres un dos correctamente entre en este tiempo irá güey un dos tres un dos tres un dos después del dos ya un dos tres un dos tres un dos pero para que se te haga más fácil a mí se me hace más fácil cuando está aprendiendo a hacerle así irá güey un dos tres un dos tres un un dos tres un más lento carnal esto es un arpegio chica bien que hay que dedos a un carnal y luego estos dos aquí irá como que están peleando estos dos con este güey otra vez güey un dos tres un y te agarras de aquí otra vez solito lento otra vez carnal in E 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 Y E 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 Eso, segunda parte Tercera parte Y el cuarto remate Yo creo que con eso la haces, carnal, fácil Primera parte Segunda Tercera Cuarto el remate Ahora vamos a hacer uno para segunda, carnal El quinto grado Que nosotros los músicos necos le decimos Pasa para segunda, compa, ahí va Ok, carnal, este nos va a servir a todos Es para segunda Lo que nosotros decimos segunda Los músicos necos le decimos segunda Es quinto grado Es correctamente Aquí te va, carnal, mira Ya habíamos hecho esto O el otro Cambia, ¿verdad, güey? Entonces Ahí, güey Eso es un adorno, este, bien rancherito Aquí te va lento, carnal Puro caminito, aquí era Se me voluna, pues no le dan caso Otra vez, carnal Otra vez, carnal Checa los dedos, güey Hasta entonces Entra este, güey Checa, güey Checa, güey, que este dedo Nomás entra al inicio Y aquí también irá, güey Perdón Ahí Para que te queden estos libres Y para atrás Es lo mismo, nomás Para adelante y para atrás Y así Ok Y tengo otro Un poquito más emocionante Para los que Ya les gusta tocar un poquito más Este, que se escuche Como más espectacular Y eso, ¿verdad? Que les repito, carnal No siempre eso hace que el público Diga que eres chingón Este, hay veces Que la música más Más, este Tranquilona Más susceptible Es más Pues es más susceptible Pues para el oído humano, carnal Y ya lo demás Es música para músicos Y eso, pues ya lo disfruta Uno solo como músico Entonces hay cada quien Compra tu criterio Es importante Este es el otro Mira Eso está chingón Mira Perdón Perdón Una más 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 Otra vez Perdón Y ahora vamos a hacer La preparación Para la tercera Y Y por la tercera Ahí les va Bueno, carnal Cuando le hacemos Esto que escuchamos ¿Verdad? Yo lo hago de esta forma Hay diferentes formas Yo creo que esta Te va a servir mucho, carnal Y el otro Y luego viene tercera Aguas aquí Eso sí Perdón Perdón Era este Este no Este dedo más abiertito Sorry, sorry Simón Y el abanico Primero es para afuera Y cuando das la posición Esta donde yo A la que hago ahorita Es para adentro Está fácil Solita la canción Te lo pide Que ya va para tercera ¿Verdad? Cuarto grado Que es la tercera Nosotros le decimos Tercera Pero Correctamente Es un cuarto grado Aquí les va El adorno El adorno Al cual resuelve Esto que hicimos Compa Como que te pone tenso El oído Para descargar ¿Verdad? Verga Se siente necesario Hacer eso ¿Verdad? Entonces Tú te vas a dar cuenta Solito Y entonces La tercera De mi bemol Es este La bemol Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Un momentito También Tú puedes ya cambiar el ritmo Si ya tienes las notas Aquí te van lentas Otra vez Fíjate como me regreso ahí Y ahora sí, agarro vuelo Ahora otra vez Otra vez, mira Perdón por los errores Estoy cagándole mucho, compa Pero es que tengo algo de prisa Pero yo sé que No hay pedo con ustedes Digo, todos la cagamos alguna vez De hecho Quería comentarles algo, compa Hay músicos que me han Pues yo estoy seguro que son músicos Que me han escrito Y me dicen Compa, vales madre Tú no sirves No, pues es que todos la regamos De hecho hasta tocando Yo me equivoco tocando No, no todas las canciones Ahí las toco limpiecitas No, güey Yo la neta Como me gusta mucho improvisar A mí me encanta improvisar A veces improvisando La cagas, güey La neta Entonces, pues Carnal Cuando tú aprendes A reconocer errores Y a decir Simón, güey La cagué La neta Pues vas a avanzar Un chingo en tu vida, carna En tu vida, compa No nomás en En la música Sino en tu vida Cuando digas Ah, no, compa La neta Sí la regué Pero esa gente Que alega Que no, 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 no Tú no sabes Y yo soy la mera No, no, compa Estás perdiendo el tiempo, compa Pero bueno Este Yo sé que somos mayoría Los que pensamos así, compitas Y pues todos La vamos a regar, carna Todos, todos Entonces, pues El único perfecto Es el mero jefe, güey ¿Verdad? Entonces Pues ahí les va Voy a hacer uno más Para tercera Pero poquito menos Complicado, carnal Ay Que se me había olvidado Chido Aquí va lento, carnal Aquí es un trino, güey Si se te complica el trino Esto Que suene así Pues puedes hacerlo solito, güey Nomás, por favor Échale ganas Para que te salga el trino, güey Ahora aquí va bien lento todo, güey Tú tienes la posibilidad De pausar, regresar Pausar, regresar Todo, compa Para no repetirlo tanto, güey Son diez chingadasos, güey Son diez chingadasos, güey Contarlas, güey Porque a lo mejor te pasas Y si te pasas un poquito A veces ya caes chueco, güey En el adorno Con respecto a tus compañeros, güey Entonces hay que contarlas Métricamente En cuanto al compás Al ritmo, güey Pa' que te Pa' que quepa bien Sin alcohol Son diez chingadasos Compitas, los dejo con esto Ojalá les sirva Yo me voy a chambear Porque hoy Aquí en Estados Unidos Es el El día del pavo Que se festeja Le dicen Thanksgiving Yo no sé honestamente Pronunciarlo muy bien Y tenemos chamba, güey Ya me están hablando Que ya Pues ya nos vamos, carnal Muchas gracias, compita Sigan echándole ganas, compa Feliz día del músico Una vez más a todos Nos vemos pronto Y gracias por todo, compitas Vamos a darle Vamos a darle Porque Vamos a Me gustaría Que alguien de ustedes También me mande Sus videos Y que diga Ey, güey Mira Este adorno Ya me lo sé O me falta esto Lo otro En qué la estoy cagando Cosas así Estoy para ayudarlos, compa En lo que humildemente Yo pueda servirles Felicidades a todos los músicos Y si alguien te pregunta Oye, aquí A ti ¿Quién y quién Te mandó felicitar El día del músico Dile Pues a mí me felicito El pinche músico Naco, compa No, 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 no Gracias por ver el video.